¡Suscríbete al canal! 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 y a bailar hasta que el cuerpo aguante compa ya saben que para eso venimos para que usted se la disfrute y goce en esta tenecita si quiero esto ella sabe ser una vida que me ha dicho en cómo se le recordó pero yo no puedo mago no necesariamente oye que soy yo que no puedo pero yo me quiero dar el pones de amor oye que soy yo que no puedo pero yo me quiero dar el pones de amor ¡Hasta amigo de la cama!" ¡Suscríbete al canal! 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 En el cuadrito de Sevilla de Cagón Y un relleno se mueve, se le gusta Me empezó a bajar este mes, no me perdía Decimit, no es por loco, se supe Amarillo, pacharo, esta verde En el cuadrito de Sevilla de Cagón Y un arbolita que viene desde el mar Cagón, pacharo, esta verde En el cuadrito de Sevilla de Cagón Peñones, peñones, el arcoo, se le gusta En el cabrito de Sevilla de Cagón Y un relleno se mueve, se le gusta En el cuadrito de Sevilla de Cagón Y un relleno se mueve, se le gusta No hay nada, no hay nada, no hay nada Voy a matar su placer, es mi toco de ración Para que sepas el otro, que te quiero y que te doy Si no me sentí ahorrado, es... Oye el canto que lloro Por lo que tienes que asumar, si no valgo nada Tantarles tus ropas de oro, del amor que yo me daba Pero el recuerdo que llevas el... Se coló rana No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada Alánzalo su cocina No, está escrito en el cielo No, 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 no Se llamen los cuadros Con estrellas y luceros Para que si alguien venía Sé que el hermano y yo que primero De cara a la casa me despido Ay, que me sacan la piedra Para que tu vida se va Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí Oh, necesito respuesta No te preocupes por mí Amor es que va a vivir No me interesa No te preocupes por mí No te preocupes por mí No te preocupes por mí Amor es que va a vivir Solo lastima el corazón Tus labios que me besaron Para empezar Yo aquí te hablé No te preocupes por mí No te preocupes por mí Y me echaste bastante Tu cara y la historia y tu sonrisa no estaría bien Amores que van y vienen y unen a esto para agradecer No te hagas etiquetar Aquella belleza tuya que le ha pasado a los que están El tiempo que no perdona ha derrotado su magia Te fuiste a la mañana y regresas levándole de ser Tu cara y la historia y tu sonrisa no estaría bien Amores que van y vienen y unen a esto para agradecer Así que nos acaban de conversar por ahí que saliste los padrinos y todos que van a ser el respectivo Grimis El de miel para esta grieta, que me hace que te he soñado Ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Que me la lleve en el reto, pa' que sea una temporada Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Y ya me dice que salvo, de miel huyera va a llorar Seguimos bailando, seguimos disfrutando esta tabla super especial Un mal herido, yo no lo necesito, con unas copas nuevas horas de fe Que los amores son buenos de vuelta, tampoco debemos robarle una mujer Que todas son hermosas, nuevas y granas, que no sabrán Porque un espejo refleja en su belleza, luego les presta el suelo de la bailar Que yo te quiero, y te dice a tus amigas, pero yo olvido el invento mal de vino Porque es que me vieron, para las cantinas, y de tu hombre cual estaba perdido Que yo te quiero, y te dice a tus amigas, pero cuando quiera, no me trece en tu forma Esa es mi chica, mi pasión, que no acababa Si yo te quise, vas a seguir solo en algo Pues mal herido, yo no lo necesito, con unas copas nuevas horas de fe Que yo te quiero, y te dice a tus amigas, pero cuando quiera, no me trece en tu forma Que yo te quiero, y te dice a tus amigas, pero cuando quiera, no me trece en tus manos Que yo te quiero, y te dice a tus amigas, pero cuando quiera, no me trece en tus manos Después no hay comida, porque aunque quiera, y te dice a tus amigas, pero cuando quiera, no me trece en tus manos Si yo te dice, que se me soñó en tus manos Altyazı M.K. cambio para mí eres la consentida la nueva de mi vida hoy que me hace confedir antes de tu privada mi vida es mi cara era sufrir, sufrir como un bello perdido, perdido me llevo cerca del corazón mi personalidad dice a tu lado va de por siempre tu protección me llevo cerca de mi vida 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 saluditos especiales mi amigo Esteban García buenísimo compadre para complacer a Vidal Chajón y también a Braulio vamos a complacerlos con estas canciones que dice así y luego regresamos con las quebraditas también claro que sí muchísimas gracias a todas las personas que tengan confianza a pedir su tema estamos para servirles para acá se la pasa bien rico se la pasa bien grande saluditos saluditos para todas las personas que están echando una chelita que rica muchísimas gracias a los compas que se acercaron con nosotros por acá también como decimos ahí en Vidal Chapin nos alivianaron un chingo por acá que rico gracias muchísimas gracias compadres vamos enviando más temas seguimos con esto que suena más o menos de un color que suena más o menos que suena más o menos que suena más o menos de un color cuando yo supe quererte En las tardes tan serenas, por ayer de esas armonedas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, que resulte donde estaba Y un poquito se arrojó Algo el amor de mi suerte, lo que siento en la cuarenta Y te puedo vencer tu opción En cualquier rato le llamo yo A tu cariño es el racón Así dejaste mi corazón He hecho pedazos por tu traición A veces te puede arroso Abrazada con el otro Y me recuerdas de mi amor Porque si son las mujeres en el pueblo Pero no es que me he hecho por tu traición No es que me he hecho por tu traición No es que me he hecho por tu traición Ahora estoy en el puente de otro Abrazada con el otro Y me recuerdas de mi amor Porque si son las mujeres en el pueblo Pero no es que me he hecho por tu traición No es que me he hecho por tu traición ¡Eso dice así! Sigamos haciendo compas Esteban García, saludos compas Mi fuerte heredad Tras que arriesgar el calzado ¿Qué voy a hacer? Si no soy el abandonado Me he abandonado Como el amor de Dios Si me voy a ir no es porque a ti me gusta el valor Si como vivo yo a nadie me pido un piado ¿Qué voy a hacer? Si no soy el abandonado 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 Solo me ha encantado No me ha encantado ¿Qué voy a hacer? ¡Eso ya va a brincar! ¿Qué vicios tengo y los tengo muy arraigados? ¿De hacer borrachos con calor y enamorados? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado, ya por el amor de Dios? Si me borracho es porque a mí me asusta el guaro Si todo ha unido yo a nadie le pido piado ¿Qué voy a hacer si yo soy? Abandonado Abandonado por una ingrata mujer Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien te quiera Ya no quiero de tu amor, no puedes engañar Es que a mí se está en soledad Dos paromas al dolar, dos paromas al dolar Que me llevo la vida en mi amor No pudieron venizar, que intentan volar Que me llevo la vida en mi amor Pasan, pasan de los dos, no es que no me digan yo Que me llevo la vida en mi amor 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 Te accederá en mi amor Que me llevo la vida en mi amor Que le llevo la vida en mi amor Que me llevo la vida en mi amor Ya no es que me llevo la vida en mi amor Que me llevo la vida en mi amor Ya tu no la refleja en ti Qué cantan las舞as que se explicaban Aquí estás tú comstockas Que me llevo la ser yמ�as Que me llevo la igreena Y me abrigo la voz, deslizante De un trastorno, que está mi camino De un trastorno, que está mi creer Que tan soltamos, será mi camino De un trastorno, por esta mujer Y me invita, y las pulgas, de mi brazo, mija Con los suspiros, que oye Como dicen los cerros, en los corridos En el cielo, valiente De un trastorno, que está mi camino De un trastorno, que está mi creer Que tan soltamos, será mi camino De un trastorno, por esta mujer Pues ya vamos, que estamos complaciendo para todos ustedes Así que esperando que se las estés pasando súper bien en esta receta Nosotros seguimos con más cómica para que las sigan disfrutando Vamos complaciendo poco a poco Muchísimas gracias a todos Por la convivencia aquí, como la Javi Esto es chévere En estos instantes, con mi fe, pues soltamos Feliz amor, por ahí Por ahí ¡Ojá! ¡Susita, portales! ¡Muy normal! ¡Susita, portales! Acuentadense me ha sacado de la taranza Yo no he borracho, no he jugado en la eleganza Voy por las calles, no he cantado mis canciones Y los mariachi manizando mis bajos Especí veinte y treinta y cinco mi canción Te he contado una caída en la luna Me revolqué y me dejaste el desmentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En este rato se recuerda muchas cosas Y los mariachi son los árboles y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte y treinta, compadre Y las canciones recuerdan tus amores Me recordaron un beso Me recordaron un beso Y las un beso Te he contado un beso ¡Suscríbete al canal! 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 Con los ángeles, mis ángeles, y también la de las cubanas Una mafia se gana dinero, que no se desvisa malo Porque en fin no hay ninguna intención, no se permite ningún error Que se te anda y mata el bello, con las leyes o con el patrón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que tiene, al que no le revisa, al que no le revisa, al que no le revisa, al que toma el disco, al que toma el marido, que levante la mano, el sol se opende. Seguimos, seguimos, así que son parejitas. Sabes de que yo no te quiero, ni muy seguido por tu sentida. Y eres toda la ligera, yo más ligero, cuando se olvida. Sabes que soy casado, y no te alegra. No me vengas a decir que no me quieres, no lo sé si es lo que quería. No me vengas a decir que no me quiero, ni muy seguido por tu sentida. No me vengas a decir que no me quiero, ni muy seguido por tu sentida. No me esperas, ya te sueño, mi muñequita consentida No hay que darse yo en tu pueblo, te voy a cerrar, me quedo de un libro Desde que hicimos castigas, te miras con mi recuerdo En el laburo te quieras, pero no puedo, la vida mía No me ve, que se desvuelve, no me pierdes, que me siento, mi padre que diga No me llevas, que se amó de la izquierda, ya no puedo, la vida mía ¡Ay! ¡Hace que chato bailada! ¡Eso, Kili! ¡Baila, Kili! ¡Cosa, Kili! ¡A la mierda, Kili! ¡Besado, Kili! ¡Seguimos, seguimos con más música, esperando que se la estén pasando súper bien en esta tardecita! ¡Saluditos por ahí! ¡Qué doy, señor, compañero! La comienza ahí para Marcos Pérez, ahí en Estados Unidos Seguimos con más de la música por acá, porque agrupación La Diferencia Esperando que se la estén pasando súper bien ¡Seguimos con más, como les suena, compá! Allá en el rato de a ti, allá donde vivís ¡Eh! 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 ¡Yuy! ¡Yuy! ¡Uh! ¡U! ¡Uh! Que el parterista parezca decía, parezca decía Te voy a hacer los canzones Cuando los ojos salven de vos Cuando los ojos salven de vos ¡Suscríbete al canal! 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 Ando bien arreglado, ando bien arreglado Hay que amargarse la vida, hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos pa' cuando la buena ciudad sea presente Y mira no más hay una, ahí está pa' ninguna Ando bien arreglado, ando bien arreglado No voy a ir tú tomando de mi tequila Y en cambio trago, siento que se va tu amor Para la vida. Y en cambio. Y... 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 Maldito y tanto que se inquieta a morir de ahora Pero la muerte no me quiere llevar loco Dime Dios mío, amaranca, nada hay que hacer más Si he encontrado, quiero poder amasalar Ya suena que quisiera morir de ahora Pero la muerte no me quiere llevar loco Dime Dios mío, amaranca, nada hay que hacer más Si en cada dragón no quiero correr a buscarla Maldita suerte quisiera morir de ahora Pero la muerte no me quiere llevar loco Seguimos, seguimos bailando, seguimos disfrutando Así que seguimos con más música, Fernando Esperamos a las 3, pasamos el ritmo, compadre Así que agarran parejitas y a seguir bailando, compadre Con la diferencia Así que ahí estamos en el momento Y en el momento Ella laichtería Amén Obviamente Está en el momento Y en el momento De muy bien Y en el momento Vamos a tomar Lo que quiero Desde que tú te conocí, a quien la gustaba A veces, cuando solo había ojo Ahora es todo, en tu etapa, ahorita Y cuando solo quisiste ser, perdición Y yo lo siento solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, me pensé Que es tu recuerdo Y por más que me pongo la voz vivo Te considero cuando el tiempo se lo hace Y el tercero se convierte en el enemigo Y a veces, pero no solo, y a veces no Te sé que tú te fuiste hacia el acoso Y a veces, pero no solo, y a veces no Que tú te viste que yo no sé Y a veces, pero no solo, y a veces no Y ahora estoy en mi etapa Ahorita, se lo hiciste hacer mi perdición Y lo entiendo solo porque estás bonita Mamacita Porque a veces, a veces, y a veces Que sigo en tu recuerdo Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Que me suena cobrar por mi voz Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora Y ahora De acuerdo Y ahora la música sigue compadre nosotros somos grupos musicales de familia las cerezas que las cerezas están duras y el sol no sé que todo esto venido y morirán de los reyes cada vez el sol sobre tus labios se pasará y tu morita vía tu vida madurará para brillo, para mayo, bebé y esto fue la primera que voy a mi amor para brillo, para mayo, bebé un poquito de engolaje que me besará y esto fue la primera que voy a mi amor que las cerezas están duras y el sol no sé que todo esto venido y morirán de los reyes que todo esto venido y morirán de los reyes tal vez el sol sobre tus labios se pasará y tu morita vía tu vida madurará para brillo, para mayo, bebé y esto fue la primera que voy a mi amor para brillo, para mayo, bebé y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor y esto fue la primera que voy a mi amor que te ofrezca la primera prueba de amor un árbol para tu barrio que te ofrezca la primera prueba de amor ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir disfrutando esta tarde bonita! ¡Aquí estamos compartiendo por ahí con un par de cumbias ahí para que muevan el cuerpecito sabroso! Asimuro vuestros saludos al compa Viral Chajón, el hombre de Papá de Rico. En primeros instantes comprocemos también con Cabrón y Domo. ¡Aquí estamos compartiendo por aquí con Cabrón y Domo! En este限ro, el mismo número no encuentra autógrafo que muchas veces pero definitivamente no crezcan lo que gusta emitir. y 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